Gracias te doy mi tatita, yo que un día suplequé Llorando por un milagro, que concediste a mi ser Por mi familia bendita, agradecido estaré Cada año con mi promesa, pelitas encenderé Gracias mi tatita, Santiago, por este milagro de amor Para ti me está sonando Distinta Llor pequeña de mi vida, nube del cielo azul Eres un milagro de nuestro amor, niña de mis ojos hoy En la pandemia florcita, te regamos con amor A veces llorando con oración, niña de mi corazón La distancia es un dolor, pero pone paz el amor Si yo llego no estoy junto a ti, yo no volveré por ti Ey mi niña de mi amor, gracias por mi que harás de aquí Tú eres mi razón de vivir, niña de mi corazón Gracias te doy mi tatita, porque un día suplequé Llorando por un milagro, que concediste a mi ser Por mi familia bendita, agradecido estaré Cada año con mi promesa, pelitas encenderé Agradecido estaré contigo, mi tatita, Santiago Agradecido estaré contigo, mi tatita, Santiago Llor pequeña de mi vida, nube del cielo azul Eres un milagro de nuestro amor, niña de mis ojos hoy En la pandemia florcita, te regamos con amor A veces llorando con oración, niña de mi corazón La distancia es un dolor, pero pone paz el amor Si yo llego no estoy junto a ti, yo no volveré por ti Ey mi niña de mi amor, gracias por mi que harás de aquí Tú eres mi razón de vivir, niña de mi corazón Gracias te doy mi tatita, porque un día supliqué Llorando por un milagro, que concediste a mi ser Por mi familia bendita, agradecido estaré Cada año con mi promesa, pelitas encenderé Por mi familia bendita, agradecido estaré Cada año con mi promesa, pelitas encenderé Por mi familia bendita, agradecido estaré Gracias por ver el video